Belén Esteban ha tenido vacaciones luego de tantas polémicas que giraron en torno a ella, sobre todo por su fuerte discusión con Jorge Javier Vázquez, lo que la afectó mucho emocionalmente. Otro momento que ha involucrado a la colaboradora de Sálvame en este último tiempo fue la muerte de su exsuegro, el padre de Jesulín de Ubrique, de lo que no ha hablado al respecto ya que no tiene nada que decir. Belén Esteban ha pasado unos románticos días con su esposo, Miguel Marcos. En los últimos días, la mediática se fue de vacaciones con su pareja, Miguel Marcos, a Tenerife, en donde tuvieron su romántica luna de miel el año pasado. Belén Esteban ha tenido que tomar un avión para llegar a destino. La princesa del pueblo se encontró con periodistas que querían sus primeras palabras. Al llegar a la capital, y, furiosa, se quejó por la falta de medidas de seguridad en el aeropuerto de Madrid y, con toda la bronca, hizo su descargo. Es vergonzoso. No me han hecho ningún test, ni a mí ni a la gente que venía en el avión. ¿Dónde están las medidas del aeropuerto, porque yo he flipado? Belén Esteban con unos amigos y familiares, sin protección contra el COVID-19. Contradictoriamente a sus dichos, los tuiteros hicieron de las suyas al ver unas imágenes en la que aparecía Belén Esteban junto a unos amigos y familiares, quienes superaban el número de personas permitidos por reunión y sin cumplir con el protocolo sanitario. Belén Esteban durante el confinamiento cobrando desde su casa, mientras sus compañeros hacían el programa. Se justifica en que es una persona de riesgo, y ahora en vacaciones rodeada de gente y sin mascarilla. Pero luego llegará a Sálvame dando lecciones. ¿Qué es lo que se llama? Sálvame dando lecciones. Sálvame dando lecciones. Sálvame dando lecciones. Gracias.